Cuba Información La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, la patronal que reúne a los propietarios de al menos 1.300 periódicos, revistas y agencias de noticias de América, ha nombrado como su vicepresidenta regional para Cuba a la bloguera Joanny Sánchez. Puede parecer extraño que quien es presentada en los medios de todo el mundo como una simple bloguera independiente, víctima indefensa de una supuesta persecución por parte del gobierno cubano, represente desde ahora al cártel de los grandes magnates de la prensa del continente. Pero más allá de las apariencias, su nombramiento responde a una lógica política evidente. Veamos por qué. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, con sede en Miami, es la organización que defiende los intereses empresariales de los medios privados de América. Sus adversarios directos y blanco de sus ataques en la actualidad son los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina que impulsan la creación de medios de comunicación públicos y comunitarios frente al sector privado representado precisamente por la SIP. Es el caso de los ejecutivos de Argentina, Venezuela, Bolivia o Ecuador. El de Cuba es, indudablemente, su enemigo de mayor calado, ya que la constitución de la isla prohíbe la existencia misma de empresas capitalistas de comunicación social. La SIP es un cártel patronal, pero a la vez es el más potente órgano de propaganda capitalista de todo el continente. La SIP, vinculada a la CIA desde su fundación en 1943, durante las décadas siguientes fue el principal altavoz del anticomunismo en América Latina. Colaboró con dictaduras aliadas de Estados Unidos como las de Anastasio Somoza en Nicaragua o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Y respaldó las distintas intervenciones norteamericanas, como la de Guatemala en 1954, cuyo gobierno popular, el de Jacobo Arbenz, fue demonizado previamente por los medios de prensa asociados a la SIP. La responsabilidad de la SIP en el golpe de Estado de Chile y en la implantación de la dictadura de Augusto Pinochet es bien conocida. Según el informe Charts, del Senado de Estados Unidos, Agustín Edwards, vicepresidente entonces de la SIP y propietario del diario chileno El Mercurio, organizó con fondos de la CIA y de la compañía ITT una enorme campaña de presión mediática contra el gobierno de Salvador Allende a partir de sus supuestos ataques a la libertad de prensa. El diario El Mercurio jugó un papel clave en la preparación del escenario que facilitó y justificó el golpe de Pinochet, durante cuyo régimen de terror siguió editándose con normalidad. Esta práctica de la SIP y sus medios asociados se ha mantenido en todos estos años. Los diarios El Nacional y El Universal de Venezuela, El Heraldo y la Prensa de Honduras o el ABC Color de Paraguay, cuyos directores pertenecen a las estructuras de dirección de la SIP, participaron en las intensas y sostenidas campañas mediáticas que legitimaron los golpes de Estado en Venezuela en 2002, en Honduras en 2009 y en Paraguay en 2012. El nombramiento de Joanny Sánchez como representante de la sociedad interamericana de prensa en Cuba responde a esta misma lógica. La bloguera es uno de los peones de la actual estrategia del gobierno de Estados Unidos para la desestabilización política y social de la isla. Washington apuesta en los últimos años por convertir en oposición política a nuevos actores sociales de Cuba vinculados a la juventud, las redes sociales de Internet y los sectores del arte, dotándolos de recursos económicos y tecnología. Y Joanny Sánchez es la punta de lanza de esta estrategia. Pero la relación de la bloguera con la sociedad interamericana de prensa no es nueva. Cada uno de sus montajes, cada una de sus opiniones en Twitter son convertidos en noticia casi a diario por muchos de los 1.300 medios asociados a la SIP. Sin embargo, este nombramiento pudiera ser contraproducente para la imagen que importantes medios de Europa, por ejemplo, tratan de construir en torno al personaje Joanny Sánchez. Representar a un cártel patronal que ha sostenido dictaduras, legitimado golpes de Estado y silenciado el asesinato de periodistas, pudiera ser para muchas personas aún desinformadas la prueba definitiva de que bajo la apariencia de víctima de Joanny Sánchez se esconden poderosos intereses que poco tienen que ver con una supuesta lucha por la libertad de expresión en Cuba.